Bueno, estamos cubriendo la marcha de los vecinos de Avellaneda que se encuentran reunidos en Avenida Belgrano y Güemes. Nos enteramos todos, el viernes fue un asalto, el domingo... El sábado fue, ¿no? El sábado fue un tiroteo, sin mal. Nos enteramos todos de internet y ayer nos entramos de la muerte y acá la compañera había organizado una movilización y acá está... En realidad, esto es algo que está pasando hace tiempo acá en Sarandí. Ya estamos cansados desde que... O sea, todo el tiempo estamos hablando de los hechos delictivos que pasan. Y esto de como matar a esta persona de los picapebras es algo que no puede pasar. La persona no se resistió, es una persona que hace años trabajaba y no pueden así porque sí matar a una persona. Allá mataron a un prefecto. Hace poco mataron a una persona en Luján, en Villa Luján. O sea, no podés ir pasando esto. Todos los días nos roban, te roban a los laburantes. No podés pasar, ¿saben? Todos, todo el barrio, ¿sabes? Que hay una moto roja con una mina y un tipo que pasan y les roban. Y nadie hace nada. Cuando mataron a este chico de Wilde, avisaron, llamaron en el 911, diciendo que había un móvil, que no... Que había un micro extraño. La policía se sacó a lo medio y se fue. Hice auto y después mató a esta persona de Wilde. No podemos ir viviendo así, y menos si la policía no suba. Nosotros entendemos que la policía necesita más recursos. Que no puede una persona laburar 18 horas y no va a rendir lo mismo. Pero... Pero necesitamos más personas. O sea, necesitamos más. Más policías y más policías responsables también. Bueno, acá vemos que... Más pertenece, con más víctimas. Había enganchado Fernando Pinillo. Eh... Bueno, pidiendo justicia... Estamos otra vez acá con la policía de seguridad. Una cosa que se pasa. Estamos siendo víctimas de robos, de entraderas, de asesinatos. Y la verdad es que no va a ver a televisión. Y tenemos todo lo que es que pasa bien. No tenemos respuesta, respuesta a tu trabajo. No tenemos respuesta. Y para que la seguridad sea coherente y que... Que bueno, que nos satisfaga porque las cosas... Que siguen sucediendo y no tenemos ninguna respuesta de parte del gobierno. Y día a día, cada familia debe ir cambiando lo cotidiano. Debe retirarse un poco más. ¿Cómo vivimos? Nosotros nos cuidábamos siempre. Cuando uno llegaba, el otro lo esperaba. Había cortón y que fue el otro. Pero así todo, uno está descuidado. Con las becas, con las alarmas, haces todo lo que uno humanamente puede hacer para cuidarse, porque nada es el objetivo, porque uno está duros encerrados y ellos al acecho. Vamos a hablar con más testimonios y más familias. Te da cuenta que lamentablemente se hizo un asalto, un asesinato. El anteúntico en este caso. Llegaba a su casa, casi a su madre. Asesinado, nueve. A las nueve o diez de la noche. Ocho y media de la noche. Ocho y media de la noche. Así que bueno, la situación sigue igual. Uno mejora. Es el día a día de luchar con la ausencia, pero a la vez estar con los vecinos y con gente para que no pase más. ¿Qué pasa? Ayer pasó sobre el muño del ruedón. Realmente demuestra un poco con el piseo. No. A ver, es cruel, pero no sé qué pasa, ¿no? Y asaltos sobre la zona hay muchos. Hay demasiados, ¿verdad? Un pide, como tú, en esta zona. A ver, asaltos hay muchos. Muchos de verdad. Y tristemente hoy no están sobre el asalto, sino que este es la vida. Y la mayoría de los pesos no se llevan nada. ¿Para otro testimonio? Sí, ¿qué tal? Nosotros somos los afortunados que no hemos tenido víctimas fatales. De los tantos vecinos que asaltaron casas en todas las manzanas, tipo comando, un golpe comando, a las nueve, diez de la noche. Te revientan la puerta con una tumbadora. Tengo amigos que le han entrado. Y digo, somos afortunados porque más que unos golpes no hemos recibido y nos han sustraído las cosas. Mi hijo, que está acá en la marcha, hace un mes y medio que no puede volver a dormir a mi casa. Recién hace un par de días que está tratando de adaptarse. Te cambia la vida. Salimos con cuatro controles eléctricos de alarma vecinal, alarma de una empresa. No puede ser que haya pasado en la otra cuadra, en mi cuadra y después me entero que la semana siguiente pasa en la otra. ¿Cómo pasa? ¿Sabes cuál es el problema? Que nos están sacando de la dignidad. Porque la vida de la gente que ya no está, con mala suerte no la podemos recuperar. Pero a los que estamos, vivimos sobreviviendo. Y tenemos hijos. Y no podemos vivir sobreviviendo. No podemos vivir sobreviviendo. Tenemos que vivir. No podemos sobreviviendo. Y la dignidad la estamos perdiendo. Estamos perdiendo de la dignidad. Es importantísimo. Y esto no pasaba antes. Perder la dignidad no lo podía. Y nadie lo hace responsable. Ni los de un lado ni los del otro. Dejemos de lado la política. Ni los de un lado ni los del otro. Ninguno habla del tema. Ninguno lo asume. Y eso es lo peor. Porque no hay respuesta. Y mirás para adelante y decís... Te dan respuesta. Mañana te lástima más. Gracias.